Me hago con mis labios y me juegan sus perros Me hago con mis manos y me juegan sus perros Me hago con mis noches y me hago con mis días Me hago con mis presencias que se apretan a la mía Y me quedan los dos Me hago con mis manos y me juegan sus perros Me hago con mis manos y me abrazco a la esposa Me hago con mis manos y me abrazco a la esposa Música Música ¡Gracias!